Me agarré COVID, pero eso no importa porque puedo hacer la voz de Ogryn y quiero mostrarles esta caja. Es una caja de granadas del Ogryn, pero el Ogryn no la utiliza como granada. La arroja literalmente. El Ogryn arrojar caja hacia el enemigo y destruir enemigos por completo. No me van a decir que no es una genialidad lo que hicieron. Literalmente es una caja de granadas, pero la arroja como si fuese un cubo de metal y destroza a los enemigos. Es prácticamente un disparo de sniper en vez de... No se mueras, no te mueras, no podemos morir uno. Es prácticamente un disparo de sniper. Es buenísimo y cada vez que la uso o la veo me mata de risa porque el Ogryn se parece en muchos aspectos a los orcos que a mí me gustan. Y si quieres saber más sobre este tipo de cosas de Warhammer 40.000, consideres suscribirse.